Abel es un mecánico de Valchetta que en su tiempo libre produce vino artesanal de varios varietales. Relata que en una época llegó a producir 1.800 litros de vino para abastecer a parte de la región sur. Para la fabricación del vino Abel reutiliza viejos equipos que trajo su padre desde Italia cuando llegó al país. ¿Por qué hago vino? Porque mi viejo era italiano y él empezó a hacer vino cuando vino de Italia. Él falleció, bueno yo tomé las riendas, o sea que somos tres hermanos, el único que hace vino soy yo. Pero no tenemos la suerte de tener viña acá, la que había se murieron, murieron los dueños, murió la viña. Entonces yo tengo que ir a buscar la uva a Beltrán Pomona, de ahí traigo la uva que con la uva que hago es uva Merlot. En las bodegas grandes como ser, el ramerío lo sacan con una máquina, nosotros lo sacamos con la mano. Todo el racismo digamos, eso se lo sacamos porque eso le da acidez y gusto amargo. Eso es todo manual, todo manual. Yo el vino lo hago es un hobby porque lo que yo hago es mecánico, yo soy mecánico. Nada que ver con el vino, pero en los ratos libres que me quedan pocos hago vino. Y el vino lleva mucho trabajo, mucho. El trasvaso de un tanque a otro son diez veces que hay que pasar. El vino que yo hago no tiene borra, no tiene ningún aditivo, no tiene alcohol, no tiene nada, nada. No tiene agua, no tiene nada. Es jugo de uva puro. ¿Y por qué el portal? Porque acá es el portal de la línea sur. Eso fue idea de mi señora. Ella dijo, ¿qué le ponemos? Y dice, ponenle el portal.